lunes de la semana 15 del tiempo ordinario del evangelio de mateo 10 34 11 1 en aquel tiempo dijo jesús a sus apóstoles no penséis que he venido a la tierra a sembrar paz no he venido a sembrar paz sino espada he venido a enemistar al hombre con su padre a la hija con su madre a la nuera con su suegra los enemigos de cada uno serán los de su propia casa el que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí y el que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí el que encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará el que os recibe a vosotros me recibe a mí y el que me recibe recibe al que me ha enviado el que recibe a un profeta porque es profeta tendrá recompensa de profeta y el que recibe a un justo porque es justo tendrá recompensa de justo el que dé a beber aunque no sea más que un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños sólo porque es mi discípulo en verdad os digo que no perderá su recompensa cuando jesús acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades hoy terminamos lo que se podría llamar el discurso de la misión que da a jesús a sus apóstoles las normas orientaciones consejos y advertencias en el momento de anunciar el reino y jesús concluye sus palabras con unas afirmaciones que cierran posibles dudas podríamos hablar de palabras clave en torno a ser evangelizadores centralidad de jesús continuidad o perseverancia ofrecimiento acogida compartir y dar centralidad porque jesús debe ser el centro de nuestra vida ni dinero ni fama ni familia ni poder el que pone a su padre o madre o al dinero o a la fama el que pone a su hijo por delante de mí no es digno de mí así de claro pero es que luego descubriremos que desde jesús como centro se ama mucho más al padre a la madre al hijo a la esposa pero quien no actúa así se manifestará como enemigo nuestro o nos tachará de locos iluminados etcétera por eso dice jesús no he venido a la tierra a sembrar paz perseverancia porque cada día se nos pide seguir a jesús no vale aquello de hoy tengo ganas hoy no ya veremos jesús dice cada día cada día seguirle llevando la cruz seguirle porque él va primero él va alante no vamos solos él abre camino ofrecimiento dar la vida entregarla a los otros al servicio al perdón a los necesitados no es perderla dice jesús es encontrar sentido a cada cosa que hacemos a cada palabra a cada pensamiento acogida el que os recibe a vosotros me recibe a mí cualquier cosa que hagáis con los más pequeños a mí me la hacéis dar ofrecer un vaso de agua fresca no quedará sin recompensa y el agua fresca puede ser también tiempo de escucha o regalar una palabra de aliento o poner ilusión en la vida de la persona desesperanzada hay muchas muchas formas de dar agua fresca resumiendo ser auténtico evangelizador significa tener a jesús como centro de nuestra vida centralidad perseverancia perseverancia constancia cada día seguirle ofrecimiento la vida como ofrenda a los necesitados a los otros acogida a todos dar regalar vasos de agua agua fresca en sus diversas modalidades qué tal evangelizador me considero de acuerdo con lo que dice jesús recibe la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo amén